todos nuestros contenidos siempre disponibles suscríbete a nuestro canal de youtube ocho y media oficial ocho y media somos ocho y media una plataforma de comunicación online de ida y vuelta con programas en vivo siempre disponibles más de cuatro años de contenidos de valor tecnología información bienestar salud negocios psicología superación sexología para ti para todos somos familia ocho y media siempre contigo siempre disponibles búsquenos en facebook youtube instagram twitter spotify y en nuestra página ocho y media puntocom 8 y media puntocom las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora un programa de reflexión sobre el futuro de los negocios ejemplos entrevistas especialistas un mundo de información reinvéntate con sofía barrero por ocho y media puntocom amigos de abrazo box pues nuevamente con ver o curso vamos a seguir platicando de esta transformación digital a la que todas las empresas nos estamos viendo pues ya invitadas a hacerlo entonces veron nuevamente te saludo porque está buenísimo esta segunda parte del de la plática que de la plática y está nos quedamos en los retos verdad los retos a los que nos enfrentamos las empresas o los emprendedores que queremos ya hacer esta transformación digital vimos seis ahora vamos a ver otros seis y nos vamos a ir también a un tema muy importante de analizar qué empresas han sido más golpeadas debido a que no están digitalizadas del todo en mayor o menor medida y también a las empresas que ya estaban preparadas les ha ido mejor entonces la gráfica también les comparto pantalla y bueno estos otros seis retos en los que nos podremos ver inmiscuidos es que nuestros clientes no quieren hacer negocios cara a cara cada vez este reto no creo que ha sido pues más forzado digamos así porque pues ahora sí están de alguna manera ya más dispuestos estos clientes a a ver algunas soluciones o a tener alguna conversación vía alguno de estos pues sistemas de conexión remota verdad que eso también ha facilitado que los equipos completos estén del otro lado quizás en la empresa siguen ya o están ya llegando presencialmente y puedan tener pues ahí al contador al de sistemas al director operativo al director comercial y esto facilita tanto la la digamos con los procesos los productos como también conocer ya pues la solución que se está ofreciendo ahora entonces esto ha facilitado de alguna manera y bueno si hay clientes todavía que no quieren hacer negocios pues ya son cada vez menos gracias a la obligatoriedad de mantenernos aislados no yo yo por ahí leía que con esta crisis que sanitaria que nos llevó a estar en línea más se dio un empujón como de cinco o seis años de esto o sea la gente que no quería pues ya la vez hasta festejando cumpleaños haciendo cualquier cantidad de cosas en línea y pues no se diga los negocios entonces ahí vamos no con ese reto de quien no quiere estar cara a cara hasta en terapias no se te queda a terapia de cosas que parecen que no podían dar pues ya se dan ya se dan así es y se han encontrado no las maneras de hacerlo sin perder esta parte humana de contacto de atención de de estar ahí para la para la otra persona pues pregúntaselo a las escuelas como están padeciendo pero también ya se están volviendo más expertos en en dar las clases así en línea así es bueno otro reto es que mis colaboradores no comprenden la importancia de la digitalización quieren seguir haciendo digámoslo así de una manera tradicional las cosas y la digitalización como veíamos tiene que ver no sólo con hacer esto de manera remota sino también brindar productos y servicios digitales entonces bueno mientras más trabajemos como equipos y hacia adentro de las empresas para que esto se pueda dar de una manera sistematizada como lo hemos visto y después ya digitalizada pues es mucho más viable hacerlo a manuales tener vídeos yo en esta en este no poder ir del todo tan fácil no con los clientes poder hacer vídeos para solucionar un problema por ejemplo ha sido una herramienta oye pero cómo le haces tú en especial que también es tu área de expertise el ayudar a los equipos de las empresas a tener esta cultura organizacional a tener el liderazgo adecuado para la digitalización como le haces para que los colaboradores mayores por ejemplo vean esto porque eso es un problema real así es pues mira creo que hay que se pueden hacer equipos híbridos si hay alguien muy experto quizás no es tan bueno en la tecnología que esa es la limitante yo creo no que si hay personas mayores en los equipos que tienen muchísima experiencia y acompañados de a lo mejor una persona más joven que ya traen la facilidad verdad de hacer vídeos ser cuestiones más digitales más fácilmente diagramas o lo que sea yo creo que se pueden hacer equipos interesantes porque el nuevo no sabe de la experiencia del que ya tiene muchos años es nada más hacer equipos yo no sólo diría multidisciplinarios sino multiedades verdades y generacionales de multigenerales nacionales así es cierto cierto pues sí es otro reto que hay que abatir para llegar a la digitalización y creo que sí sí es posible no es posible que personas mayores entiendan la importancia y aprendan también a usar la tecnología luego me a mí me daba este me ha dado sorpresa grata verdad de personas mayores que me decían no yo aquí en mi libretita y cuando después de un tiempo ya empiezan a usar sistemas y por alguna razón no tienen el sistema porque se dañó la máquina o se fue la luz o algo entran en conflicto ya no o sea ya se ya ya adaptaron la adoptaron no tanto adaptaron adoptaron la tecnología y cuando no la tienen pues ya también la reclaman verdad la buscan entonces eso es muy importante verlo no otro de los retos es que necesito llegar a nuevos mercados pero no sé cómo que es ya no no es ahora con la cuestión digital ya no es sólo tu localidad y no es sólo tu ciudad tu estado sino que te vuelves nacional y a veces hasta internacional entonces cómo le hablas estos nuevos mercados como te uno de los retos diferentes no si todo lo haces presencial pues si quizás es más difícil poder llegar a otros mercados pero si ya empiezas a tener productos digitales servicios digitales a través de conexiones remotas pues es más fácil no yo he tenido en esta en esta pandemia clientes nuevos que no están en mi ciudad que están en otras ciudades y bueno eso es parte no de este de saber adaptarnos a este reto exactamente otro de los retos es mis proveedores están fallando en sus entregas bueno si hubo un caos en la cuestión de entregas y creo que hasta la fecha hay de retos a nivel industrias incompletas se ha sabido de esto creo que en méxico hemos tenido la ventaja que hay han habido pues se han evolucionado estos servidores de entregas ahora con un nuevo requerimiento del sat quizás se metan en problemas porque hay hay una carta por un complemento de carta aporte muy sonada últimamente que está por entrar en vigor ya de manera obligatoria a fin de año y bueno este pero quizás yo creo que las entregas yo en lo personal que he comprado en línea que compro en línea me llega sorprendentemente rápido no antes era incluso más tardado pero creo que ha sido esta esta manera de forzarse a trabajar incluso a horarios fuera de de oficina horarios de sábados y domingos y creo que lo han logrado solventar bastante bien todas esas empresas de logística que se llaman no de de entregas eh hubo como una una etapa de aprendizaje pero creo que ya se ha solventado bastante pues sí ya estuvo intensivo sí y bueno ha provee proliferado también no sé en tu ciudad Sofía pero aquí ha proliferado esto de los mandaditos verdad en servicios de de compraventa que no tienen un negocio como tal sino que solo ofrecen ese eh servicio no de de ir por las cosas y llevártelas a casa y de todo tipo no de alimentos farmacias este paquetería en general no es que si se hace una cadena bien larga para poderte entregar pero así lo hacen en en por ejemplo yo tengo un cliente en la costa chica que así las casas de la señora ponen sus lugares como puntos de venta y así empieza a hacerse una cadena de entrega es que solo así no para poder atender tan rápido pero bueno ahora los no tienen que tenerlo digital porque no tienen que hacerse ingresar a la señora ponen sus beneficios para que ahorita no es que no tiene forma de rastrear ni de hacerlo más ágil. Ahorita es impresionante. Ahorita las clases pero Si de lo que se trata en el caso de la digitalización por ejemplo de tiendas en línea hay pasarelas así como de pago ahora hay pasarelas de envíos. Hay como proveedores que se encargan de tener ya el contacto con varias marcas de entregas, de las principales en México, y bueno, tú compras el servicio con ellos, la plataforma les manda un aviso automático que requieren ir por un pedido a tus oficinas, si es un producto físico, se tienen horarios, obviamente, ¿no? De entrega y ya sale a reparto a través de guías pre configuradas ya por el sistema, ya no hay que hacer aquellas guías a mano y llenarlas, sino que el mismo cliente con los datos que hay en la tienda en línea, pues él mismo genera prácticamente su guía, ¿no? Y ya nada más hay que darle seguimiento. Pero hay que saberle, pero porque esas cosas, ¿cómo las sabes? O sea, quien quiere poner una tienda en línea o quiere distribuir sus productos, ahí es donde yo veo que se atoran, que dicen, bueno, ¿pero cómo lo voy a hacer? Entonces, personas como tú que se dedican a esto, nos pueden orientar, hazlo así, hazlo de otra manera, porque ¿de qué que te pones a investigarlo tú? Pero pues si ya hay una pasarela y hay ya todo un catálogo, ¿no? De distribuidores o de proveedores de esto, pero sí necesitas guía, la verdad. Incluso puedes lograr mejores precios en una de estas pasarelas que contratando directamente, ¿no? A la empresa de paquetería. ¿Por qué? Porque ellos manejan volúmenes, entonces hacen negociaciones y que logran mejores precios, ¿no? Otro de los retos es los colaboradores no funcionan trabajando desde casa. Es como entre una creencia más que una realidad. Más bien, a veces no sabemos los líderes cómo hacer que ellos están funcionando o cómo supervisar o cómo gestionar, porque creo que esto de supervisar ha pasado de moda también, ¿verdad? Gestionar me gusta más porque es confiar en el colaborador que va a trabajar desde casa, medirlo por objetivos, sí darle un seguimiento, pero no una súper, o sea, no necesitas estarlo viendo sentado en un escritorio, que era lo que decíamos antes que pagábamos hora nalga, ¿no? No te pago por estar aquí sentado en la oficina, más bien te pago por los resultados que des y creo que ese podría servir más con un trabajador desde casa. No, pues ¿cómo, no? Pues sí, sí, pero eso implica lo que tú dices, que el líder lo entienda porque no es la misma forma, ni a un físico funciona, ¿no? Aquí está el micromanagement ahí atrás de ti o las cámaras o esas formas que eran muy cuantitativas que dices, bueno, ahora hay que aprender a trabajar porque es una realidad híbrida o algunos se van a quedar así, a distancia. Así es, incluso, incluso la manera en cómo nos mandamos información, hay recursos padrísimos ahora con la tecnología de tableros, de seguimiento, donde todos podemos ir llenando el avance de ver un proyecto, cómo va colaborativamente, pues tú sabes quién puso qué, en qué momento le cambia. De repente hay como un temor, ¿no? Es que esta información solo la tengo yo, ahora hay que compartirla, ¿verdad? Pero puedes ir viendo en tiempo casi real, ¿verdad? Conforme tus colaboradores vayan actualizando esos indicadores o esos trabajos que están realizando o en el CRM. Por ejemplo, un CRM es súper útil porque si algún cliente me habla, yo puedo ver ahí si alguien ya atendió alguna solicitud o si hay una solicitud ahí pendiente. Te puedo darle seguimiento y ponerle observaciones desde ahí. Entonces, consolidar la información y tenerlo disponible en cualquier lugar con tus colaboradores. Eso obviamente con usuario y contraseña, eso sí. Bueno, pues es una manera de hacerlo ya diferente, ¿no? De tener la información a mano. Ya no hay una computadora que solo en mi computadora se ve, sino se comparte esa información. Súper útil para también ahora que se trabaja, ¿no? Que los dueños pueden estar en un lugar o pueden estar hasta de vacaciones o tengan que revisar. O sea, estos equipos, no sé ahorita el nombre, ¿cuál es? Cuando trabajas así, ¿cómo se llama, no? O sea, es a distancia, pero pueden tener todo este tablero de observación y también filtrar qué puede ver cada quien. Pero hay que aprenderle también, es otra forma. O sea, si físicamente podría ser de una manera en digital, es otro mundo. Desde tu celular, desde... Tengo una amiga que en su empresa tiene la cámara, ella está en su casa y donde está producción, pues hay una cámara. Y ella desde su celular está viendo a las personas. No, no es tanto vigilándola, pero sí puede ver la situación. Entonces, imagínate, esa combinación de tecnología, pues resulta, tiene su grado, ¿no? También de dificultad. Sí, incluso hay, por ejemplo, en estos negocios de reparto, ¿no? De camionetas que están viajando cuando tienes camionetas o equipos que se están moviendo constantemente. Ya están los rastreadores GPS de celular y ellos... Y puedes estar observando desde tu oficina a dónde fueron, cuánto se tardaron. Y también sacar múltiples reportes de eficiencia de combustible, incluso de... O sea, allá ahí no hay pierde, ¿verdad? ¿Dónde va mi mercado? También que es parte, ¿no? Del rastreo. Sí, digo, tiene su miedito también y su videovigilancia tremenda, pero esta tecnología surge para eficientar, ¿no? Para el uso de... No nada más estar vigilando al otro, pero está padrísimo poder tener datos de lo que estás haciendo. Así es. Y bueno, la última, el último reto que tenemos aquí es no poder cobrar porque no tenemos medios de cobro digital, ¿no? Que era otro re gran reto ya el ir al banco. Hasta miedo nos da, ¿verdad? Con esto de cuidarnos los contagios. Entonces, ¿qué tanto estás tú utilizando o estás ofreciendo a tus clientes medios de cobro digital? También es incluso, pues ya una necesidad que cada vez ellos, los clientes mismos, están pidiendo, ¿no? Mándame una liga donde yo pueda pagar con mi tarjeta, incluso meses. Mándame opciones, ¿verdad? Más de una opción de preferencia. La banca en línea también mejoró muchísimo en estos últimos meses gracias a este requerimiento, ¿no? De evitar ir al banco físico lo más posible. Eso ya se venía haciendo y creo que en México tenemos bastante avance. Sin embargo, hay todavía mucho que hacer, ¿no? Las citas, por ejemplo, a mí me sorprendió ver en algunos bancos ya puedes hacer las citas y vas a ir físicamente desde tu móvil. Y te dicen cuántas personas, la cola la haces ahora afuera, ya no entras al banco, ya sabes en cuánto te bajas de tu coche y ya hay menos gente, ¿no? Adentro de los bancos. Esa no me la sabía, pero es que quién quiere ir al banco, ¿no? Y ya todo lo haría en casa. Pero pues si tienes que ir físico, también ya está. ¿Y crees que así se quede la tendencia o sea solo por ahora? Yo creo que sí se va a quedar así porque de por sí, te decía, los bancos yo creo que han sido de las instituciones que más avance tecnológico han tenido siempre, ¿no? Y esto de no es necesario que vayas al banco, ve lo menos posible, creo que ya lo han venido trabajando desde hace varios años, ¿no? Sí, todo en línea. Sí, todo en línea. Desde tus celulares. Entonces, sígate, ya de esta manera ahorita acabamos de ver los 12 retos que obstaculizan o que tenemos que superar para hacernos digitales, para la transformación digital. Y cada uno es todo un tema, la verdad. Tú lo dices ahorita muy sencillo, muy claro. La invitación es también a que tengan a su mentor en sistemas, que les permita hacerlo todo. Porque ahí es donde no se desespera. Cuando lo quieres hacer, dices, pues, ¿de qué que yo me investigo? Todas las formas de entrega, todas las formas de cobro, todas las formas de pago, pues, se requiere, se requiere esta guía que usted está andando. Por eso me parece tan relevante. Y la implementación, ¿no? La implementación, ¿no? La implementación que es donde podemos apoyar los más, quizás tienes la idea, la, el contacto, pero ¿cómo lo hago, no? Ya en mi página, ¿cómo le pongo el botón? Monitoreo. Monitoreo, eso, ¿no? Eso es lo que, lo que podemos apoyar. Buenísimo. Vamos a ver si vemos ahora tipos de empresa y cómo. Ah, sí, lo que decías al principio, ¿no? ¿Quién fueron, quién están más golpeadas por no haber tenido esta tecnología o esta transformación digital? Y, pues, quiénes, a pesar de la situación, están mucho más favorecidos. Pues, las empresas que más golpeadas fueron en esta época, o están siendo, ¿verdad? Si no han tomado acciones, empresas que no tienen prospección digital o la tienen en mínima medida, no tienen ventas digitales, no tienen múltiples productos, van, no contracorriente, más bien van con lo que de por sí hacían, o no son servicios críticos, son las que han estado más golpeadas. Y justo las que han sido más favorecidas son las que ya están en este medio, en prospección digital, tienen ventas digitales, tienen múltiples productos, van normalmente en contra de la corriente de los productos tradicionales y, bueno, también venta de servicios críticos, ¿no? La parte, por ejemplo, tecnológica, que es la que en la que yo me desenvuelvo más, pues, ha sido de las más favorecidas porque justo se han tenido necesidades digitales, ¿no? Se han tenido todas estas herramientas que si las estás solo, pues, quizás no logres, pues, lo que tienes de objetivo y, bueno, es más fácil hacerlo a través de sistemas o de consultoría digital, ¿no? A mí me gustaría compartir, cuando trabajó tu equipo con mi computadora, ¿no? Cómo pudieron ayudarme a instalar, poner el programa que yo necesitaba para grabar. Pues, estamos hablando desde Cuernavaca a Chiapas, rapidísimo, estos jóvenes, ¿no? Así, vamos a ponerte. Entonces, yo no viví esa experiencia de que alguien se metiera a mi computadora y la, y empezara a operar así rápido, bueno, menos me di cuenta y ya estaba todo. Entonces, eso es lo que necesitamos, porque si no, por muy buenas ideas de venta que tengamos, si no está esa prospección digital y los medios para hacerlo, junto con las ventas y todo lo que dice ahí, pues, no, no lo vamos a lograr. Entonces, si estos nuevos servicios los necesitamos contemplar para, para lograr la meta. Y realmente, pues, ya están al alcance de todos, ¿no? No hay una limitante, creo, de, de acceso, quizás sí de conocimiento, ¿verdad? Conocer al, al, como decía, en el, en algún momento de, de mi vida, algún profesor me dijo, lo importante no es saber, pero lo importante es saber a quién preguntarle cuando no sabes. Entonces, eh, bueno, esa es una, ¿verdad? La información, la, el servicio, ya hay muchas personas que lo dan, nada más sabe, eh, aprende o busque el caminito, consigue el teléfono, la página o lo que tú requieras para contactar a esa empresa, esa persona, consultora que te pueda ayudar a salir del apuro cuando tú lo necesites. Totalmente de acuerdo, porque si no, no sabes ni qué se llama, cómo se llama lo que necesitas. Así es. Pues, ¿cómo ves, Sofía? ¿Qué te llevas de esta plática? Bueno, pues, ya ves que nos faltó. Ahorita, por ejemplo, te dices las más golpeadas, la prospección, las ventas, las que, o sea, las que no tienen ventas digitales, las que no tienen múltiples productos. ¿Qué sería contracorrientes? Contracorrientes esto de, de vender, digamos, ofrecer productos que no son tradicionales, que son productos que a veces, incluso los, algunos quizás, no sé qué, qué, qué producto pudiera ser que antes no se vendía tanto, porque era tan raro, ¿verdad? Tenerlo, ¿verdad? Tenerlo, por ejemplo, esto de los servicios a domicilio, a lo mejor es uno de esos, ¿no? Sí. Que era el, como lo mínimo de una empresa de comida, vendo más en mi restaurante y menos en mi servicio a domicilio. Entonces, bueno, la, la corriente cambió, entonces, esos que, como, como los tradicionales, pues, se volvieron. La tendencia, la tendencia, es que saber leer las tendencias, es cierto, algo de delivery a tu casa, pues, era, ah, en México, la verdad no. Y ahora, pues, ya, y ya se va a quedar ahí. Entonces, ahora ya toda la industria de eso, y todo lo que está surgiendo alrededor de eso, pues, ya es otros productos. Pero entonces, es cierto, si tu, tu empresa no tenía eso, se quedó en el pasado. Y no, no tenía un producto de contracorriente. Y lo último serían los servicios críticos, que me imagino que es lo mismo, ¿no? Los servicios como de emergencia, los servicios, como, ¿qué serían? Sí, servicios de emergencia, como esto que decíamos, ¿no? De, de poder apoyarte a ti cuando tú no puedes vender. Por ejemplo, en mi negocio de, de consultoría de sistemas es, si mi cliente no puede vender, ese es un servicio crítico. Eso no lo va a dejar de usar. Eh, si necesita que alguien le ayude a resolver el problema crítico porque pierde más no resolviéndolo. Y no deja de vender, a lo mejor varias horas y su computadora se le descompuso y no, no puede vender con su sistema, ¿no? Este, entonces, es un servicio crítico. Yo le ofrezco ese servicio a resolver ese problema. Ok. Y en, teniendo trabajo, ¿no? Eso. Me ayudo. Entonces, con esta información, ahorita con lo que yo me quedo, es esa toma de conciencia. De que, si yo me estoy quejando que no tengo las ventas y no cumplo los objetivos, es por esto. Y tengo que saberlo, aunque yo no lo haga, como bien dijiste, tengo que saber pedirlo. Y lo que estoy pidiendo es alguien que me asesore en sistemas para poder hacer todo esto. Porque, pues, te agarra el tsunami y tú ya no supiste ni qué, qué es lo que está pasando. Y no es porque no tengas solución. Lo que pasa es que no estás ni preparado, ni siquiera conoces todo este otro lado del mundo digital. Entonces, pues, yo me quedo clarísima. Y de la misma manera incorporándolo en mi mundo empresarial, emprendedor. Porque te puedes quedar ahí por ciclos y frustrado cuando es innecesario. Simplemente necesitas sistemas bien implementados. Y te puede dar esta toma de conciencia también como una invitación. Te puede generar una invitación a pensar si hasta ahora solo tienes un servicio, por ejemplo. Y estás viendo la necesidad. Hay un problema no atendido por la nueva corriente que se está dando. Meter un servicio en ese nicho que hasta ahora no ha sido cubierto. Entonces, en vez de verlo como que hay demasiados problemas en el mundo. Eso. Todo nos va a ir mal porque nos está yendo mal. Porque mi empresa a lo mejor no se ha adaptado a esa nueva necesidad. Ese nuevo problema, ese nuevo nicho que está surgiendo. Es como este dicho, ¿no? De si la vida no está limón, es al limonada. Entonces, bueno, si hay tantos problemas ahí en creatividad, vemos nosotros que eso es una gran área de oportunidad para cubrir esa necesidad. Y si tú la estás detectando como empresaria, como empresario, pues la invitación es qué puedes hacer tú para ofrecer a través de tu expertise algo que solucione ese gran problema. Entonces, te volverás en un servidor de servicios críticos y te van a contratar. Ándale, en lugar de quedarte llorando, preocupado o asustado o asustada porque ya mi empresa, pues sí, igual tu empresa ya no va a dar esos servicios. Pero si te pones abusado y si de verdad sabes leer el entorno y desarrollas la visión, seguro que tu empresa puede dar un servicio crítico de algo que ya no es y que ahora se necesita. Pues, ¿qué te digo? Bueno, como siempre, clarísima la exposición, una invitación muy bien estructurada para que tomemos esa conciencia de nuestra transformación digital. Que no nos sorprenda, que no, que ya no naveguemos así, porque la mayoría todavía está ahí, sobreviviendo en la transición de lo físico a lo digital. Y aunque tengas físico, no importa, de todas maneras vas a necesitar lo digital. Se complementa, así es. Se complementa, pues, ¿algo más? ¿Pero qué quieres añadir? Pues, la invitación es a esto, aprovecha esta situación, si eres emprendedor, emprendedor, creo que puedes ya tener varias ideas y, pues, lo único que si tienes esa gran idea, ese gran sueño es llevarlo a la acción. Y también como coach de negocios, pues, me dedico a eso, ¿no? A ver si eres demasiado soñador y no haces nada de lo que estás soñando o lo haces pero muy lento o muy tardado. Bueno, también eso se puede trabajar con un acompañamiento para que lo hagas realidad lo antes posible. O si eres muy hacedor y te sigues haciendo lo mismo, pues, te invito a soñar un poco, ¿verdad? Serían las dos invitaciones. Muy bien, suena muy bien. Y de la manera en que tú lo haces junto con tu talento de coach, con el talento y el equipo de los sistemas, es donde embona. Embona hasta hacerlo realidad, no solamente en la plática o en la inspiración, sino en un seguimiento, hasta ver un sistema de cabo a rabo. Me encanta, pues, no me queda más que agradecer a nuestra comunidad de Out of the Box, a nuestro productor Manuel y, pues, a todos los que nos estén viendo y nos verán en este programa. Muchísimas gracias, Vero, y gracias a todos. Nos vemos pronto. Un gusto. Bye.